Yo soy Doris Morera de Castro, presidenta de la Fundación Musical de Colombia y quiero invitarlos a que presencien, a que se hagan partícipes de la versión 33 del Festival Nacional de la Música Colombiana. Van a desfilar más de mil artistas por todos los escenarios del festival. Tenemos Teatro Tolima, Concha Acústica, Parque Murillo Toro, Plaza de Bolívar, Tarima en Picaleña, en los barrios La Pola, Jordán, El Salado. O sea, tenemos en un solo día, como es el sábado 23, vamos a tener 15 conciertos en las diferentes partes de la ciudad. Visiten el Centro Comercial La Estación, visiten Confenalco, la Fundación El Teatro Tolima, el Centro Comercial Multicentro. Bueno, en todos los mercacentros de la ciudad, inclusive en El Espinal, encuentran la programa a disfrutar de este Festival Nacional de la Música Colombiana. Ojos de yo no sé qué, más lindos que el mismo cielo, igual que el tímido velo que forma el amanecer, llanto que pide ternura, cuando no ande a obedecer, parece niña tal vez, faroles en noche oscura. Bueno, muy buenos días a todos, nosotros somos el dueto Taiba, somos participantes en esta nueva versión del concurso nacional Príncipes de la Canción, y queremos invitarlos para que no se pierdan nada de esta nueva versión, la versión número 33 del Festival Nacional de Música Colombiana. Los esperamos. Del 18 al 25 de marzo, 33º Festival Nacional de la Música Colombiana. Soy fiesta, soy patria, soy Festival Nacional de la Música Colombiana. Domingo 24 de marzo, 3 de la tarde, Concha Acústica, Premiación y Clausura. Los Rolling Ruanas, Eleven Violín Show, Los Gaiteros de San Jacinto. Y la presentación estelar de Mahía. Informe es www.fundacionmusicaldecolombia.com Apoyan Ministerio de Cultura, Gobernación del Torima y Alcaldía de Ibagué. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Boletas disponibles a nivel nacional en primera fila a través de su portal, el Call Center y en las taquillas de Cine Colombia. Este es un gran evento donde los invitamos a todos, un evento donde congregamos lo mejor de la música andina, lo mejor de la música colombiana, donde vamos a tener encuentros desde niños, estudiantes universitarios y grandes maestros e intérpretes de nuestra música y de nuestro folclor.